...y que tanto ha querido un sueño, que se ha hecho una herida, y todos los hijos de todos, y todas las heridas, y quizás así, y ya, y todo, y que se ha hecho una herida. Los aplausos fuertemente para el señor Ego Alcorda, que en esta noche hace la presentación a la que nos representan cada uno de ustedes, de la señorita Kathy Bortameli, Porta Reyes, para que pido los aplausos fuertemente para ella. ¡No es de esta palma para nuestra cristianera! Recibe su gana y los aplausos de todas las personas importantes de que esta noche, reunidas acá, te brindan lo mejor, lo mejor, por tus hermosos quince años. Ahora sí, vamos a hacer invitación a su charla de la antigua cercana, para que acompañen el primer país. Ellos tienen un bar de coreografía de la cristianera, y te los invito al centro de esta noche para que ustedes puedan indicarnos su primer marco musical.